Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. El 9, ninguna se mueve. A estas alturas todos debemos saber de qué hablo y si no, se trata de una convocatoria lanzada por la colectiva feminista de Veracruz, conocida como Brujas del Mar, y llama a que todas las mujeres detengan cualquier actividad este lunes 9 de marzo con el fin de que hagamos conciencia de la importancia de ellas en la vida y funcionamiento del país. Ya se han sumado empresas, universidades, escuelas de todos los niveles, gobiernos locales, hasta el Congreso. De tal forma que todas las que decidan no moverse ese día no serán sancionadas ni se les va a descontar. Ya marcharon, ya gritaron, ya rayaron monumentos. Ahora van a paralizar el país por un día. Y yo digo, ¿por qué no? Ojalá se note, ojalá sean millones las mujeres que paren y que ese día quede marcado por las pérdidas económicas y el mal funcionamiento de todo el sistema. Tal vez ese día mueran menos mujeres que las que matan a diario en el país. Aunque tal vez sea peor, porque a muchas las mata su pareja. Ojalá el día 9 se note, ojalá que nos cueste y que no se olvide que sin ellas nada se mueve. Opina.